Pasamos a pintura romana. Hemos visto desde Mesopotamia, Egipto fue la excepción, pero Mesopotamia y Grecia que la pintura se ha perdido, porque los pigmentos al estar al aire libre suelen perderse, ¿se acuerdan que hemos dicho? La pintura romana, gracias a este desastre que significó la erupción del Vesubio en forma repentina, y el hecho de que la lava del Vesubio haya tapado, hay películas memorables de Hollywood que ustedes pueden ver, los últimos días de Pompeya, por ejemplo. La lava que tapó la ciudad la dejó intacta, entonces llegaron prácticamente intactos muchos ejemplos de pintura al fresco, que si no se hubiera perdido. Entonces los dos formatos de la pintura romana es la pintura al fresco, fundamentalmente pompeyana, y el mosaico, que el mosaico sí abunda, porque el mosaico es pintar pero con piedras de colores, entonces eso no se desgasta, es lo que mejor conservado llegó. Empecemos con la pintura al fresco, como les decía, los principales vestigios en Pompeya y Herculano, dos ciudades en la proximidad del volcán Vesubio, que era la decoración del interior de las casas romanas, y por otro lado que para muchos había sido realizada por esclavos o artesanos griegos, o pintores griegos, pero eso está en discusión. Lo importante de la pintura al fresco romana, que le llamamos también pompeyana, porque los ejemplos de Pompeya son los más importantes, es la que más va a influir en la forma de decorar en los siglos que vinieron después hasta la actualidad. Es decir, que hay cuatro estilos de decoración de la pintura pompeyana que de algún modo siguen influyendo hasta la actualidad, cuando vemos decorado un edificio. Y vamos a describirlo brevemente para que ustedes los puedan comprender. El primero de estos estilos, simplificando, se llama el estilo de incrustación, que se encontró en la villa de I Misteri, en Pompeya, en una casa. ¿Por qué se llama de incrustación? Porque las figuras tienen tal verosimilitud que están incrustadas en la pared y quieren salir para afuera. ¿Cómo puedo generar este efecto en una época que no había 3D, que no había ningún medio audiovisual? Por dos tamaños y por otra cuestión. Fíjate, divido la pared en tres partes. Zócalo, acá siempre el zócalo que está para proteger del agua cuando lavo el piso, zócalo, está la pared y después hay un friso. Acá lo usamos para poner aire acondicionado. Entonces, zócalo, friso. Entonces, las figuras, el zócalo y el friso se ponen formas geométricas, en general planas. Pero lo que va a tener mucho modelado y mucho detalle va a ser la figura humana, que va a estar sobre un fondo plano. Pero va a haber un fuerte contraste entre el gran detalle que tiene la anatomía humana y la neutralidad del fondo, ya sea el zócalo, la pared o el friso. Y partes de la anatomía van a sobresalir por sobre el zócalo, generando un efecto de tridimensionalidad, o en algunos casos también en el friso. Entonces, eso genera este estilo de incrustación que ustedes van a ver en mucha pintura mural que se va a desarrollar a posteriori. Recuerden que hasta el Renacimiento la única forma de pintar prácticamente era pintar sobre la pared. Entonces vamos a encontrar en el Renacimiento, y después del Renacimiento también en el barroco, mucha pintura mural con efecto de tridimensionalidad. Por eso le llama estilo de incrustación. ¿Está claro más o menos esto? Hasta en la actualidad, muchas veces, a veces cuando nos toca ir a un hotel de poca monta, vemos que las paredes están decoradas, no con el mismo refinamiento de la Roma clásica, pero también se decoran las paredes, en algunos casos. Muy de moda estuvo en, por ejemplo, hubo millonarios con su casa en Miami o en California que decoraban sus baños al estilo romano, o en Las Vegas, ustedes que estudian turismo. Bueno, el segundo estilo... La pared dividida en tres, el fondo plano, en este caso es un fondo púrpuro rojo, la figura con mucho modelado sombreado, claro oscuro, que tiene volumen, y que le da una gran verosimilitud. Yo les explicaría también que la casa romana, a grandes rasgos, porque no los quiero ahora torturar de nuevo con arquitectura, a grandes rasgos, la casa tenía una entrada con un patio donde se juntaba el agua de lluvia y las habitaciones alrededor, pero las habitaciones que estaban alrededor de ese patio no tenían ventanas, en general estaban abiertas hacia el patio. Entonces esas ventanas, esas paredes ciegas que están en el perímetro de la casa, se las decoraba con pintura mural. El segundo estilo es... No, por favor, a contrario, las preguntas ayudan, y esto es bueno de hacer un video en vivo, porque el video de Grecia, que ustedes van a ver próximamente, está hecho en un estudio que me armé en mi casa, entonces no tengo interlocutor, y no es lo mismo hacer un video... A lo mejor no sale tan prolijo como un estudio, pero tener público que no tenerlo. Bueno, el segundo estilo es bastante obvio, es cuando yo simulo partes de la arquitectura pintada, es decir, es más barato pintar un frontón griego que ponérmelo a hacer, ¿no es cierto? O un arco de medio punto, que hacer un hueco en la pared con un arco de medio punto. Entonces el estilo arquitectónico, que es muy usual en la actualidad, hay muchas iglesias de Buenos Aires, que lamento decepcionarte, si vos te acercás bien, te vas a dar cuenta que de lejos parece un arco, o una columna, está pintado. ¿Por qué? No porque se hayan hecho en la antigua Roma, sino porque vinieron muchos artesanos italianos, pintores italianos a fin del siglo XIX, vieron que nosotros tenemos, para quienes nos visitan de algún otro país de América Latina, acá hay mucha inmigración italiana. Entonces han venido muchos artistas de Italia a fin del siglo XIX y decoraron muchas iglesias, por ejemplo. La iglesia está tan famosa donde dicen que el Papa descubrió su vocación por el sacerdocio, la basílica de... ¿Cuál? Muy bien, de San José de Flores, entrase mucha pintura mural de estilo arquitectónico. ¿No? Entonces, cuando está muy bien hecha, cuando está bien hecha, es impresionante, porque lo que de lejos parece que es una cúpula, en realidad es un techo plano. O donde hay una ventana con un arco de medio punto, punto es todo plano. Entonces, estilo arquitectónico, el segundo estilo. El tercer estilo es el llamado, más fácil de entender, imposible, convencional. Que esto es como si yo voy a una casa de decoración y compro empapelado y tiene motivos corrientes, comunes. En la antigua Roma no es que ibas a la casa de decoración a comprar empapelado, pero se pintaba. Pero como si hoy pintáramos con una plantilla o con un esténcil. Son las formas convencionales, de ahí viene el nombre, convencionales, motivos que se repiten, comunes, digamos como que fuera la forma más económica o más barata de realizar, el estilo convencional. Y el otro último estilo, es el más complejo de estos cuatro estilos. El cuarto es la pintura ilusionista, que en realidad es la mezcla de los tres anteriores. La pintura ilusionista tiene de estilo de incrustación, tiene estilo arquitectónico, tiene elementos convencionales, pero los tiene todos juntos, lo que genera una sensación dentro de una habitación con las paredes ciegas, sin ventanas, una sensación de apertura hacia la naturaleza, hacia el exterior. Ese es el gran efecto de la pintura del cuarto estilo o ilusionista, que nos da la sensación de que estamos viendo el aire libre, la naturaleza. Y en realidad es una pared cerrada. Ese es el estilo ilusionista, el más complejo, el más logrado, se dice. ¿Y el cuarto estilo no es el que tiene siempre el fondo o una ventana o algo que dé más? Claro, el cuarto estilo tiene un fondo al aire libre. Muy bien, el estilo de incrustación tiene un fondo plano. Entonces, aún hoy, cuando un decorador decide hacer una pintura mural o decorar una pared de una casa, están presentes estos estilos. A veces hechos con mayor fortuna o menos fortuna. A veces se hacen cosas que suenan kitsch, como se dice ahora, o patéticos, porque pretenden hacer algo antiguo y les sale, digamos, con el mismo... El final no es tan feliz como en la antigüedad clásica. Pero lo cierto es que ustedes van a ver estos cuatro estilos. Ahora nos queda señalar que hay otra forma de dibujar o de pintar, podríamos decir, que no es con pintura al fresco, que es la que se deteriora más rápidamente, sino que es el mosaico. Es decir, pintar con piedras de colores, lo que da una... Son materiales duraderos, por lo tanto, es una pintura duradera, digamos, como el mosaico. Es una forma duradera, una manifestación que dura en el tiempo. Por eso, el mosaico romano, que tiene dos estilos, que se hace con teselas, hoy el nombre comercial se le dice venecita, porque después vamos a ver que en Venecia fue muy importante el mosaico, pero no romano, sino el mosaico bizantino. Lo vamos a ver más adelante. Entonces se le dice venecita. Se usa mucho en la actualidad para decorar natatorios, para decorar baños. Bueno, estilo geométrico. El estilo geométrico, bueno, como su nombre lo dice, son formas no figurativas. Y fíjense que también, no sé, es para paredes, sino para pisos, para pavimentos, porque no se desgasta. Digamos, se desgasta, pero el desgaste es mínimo frente a lo que puede ser la erosión de una pintura al fresco. De manera tal que vamos a encontrar mosaicos romanos en multitud de lugares donde la civilización romana estuvo presente. Norte de África, en Túnez está el Museo del Bardo, que es el museo más espectacular de mosaicos romanos, que es donde lamentablemente hace un par de años asesinaron a 21 turistas, los fundamentalistas, pero es un museo espectacular de mosaicos romanos. Estilo geométrico, ustedes van a encontrar en las casas de sus abuelas mosaicos, pero mosaicos no hechos con la artesanía tecela por tecela, sino ya más estandarizados. Son motivos hechos industrialmente, pero los van a encontrar. Porque también esas casas son de origen italiano. Las grandes casas de mosaicos que hay acá en Argentina eran, digamos, inmigrantes italianos que han traído todos estos modelos y los han industrializado. Bueno, y el otro tipo de mosaico es el pintoresco, que son formas figurativas, ya sea de animales, de objetos cotidianos o de figuras humanas, o formas vegetales también, por supuesto. Es el más impresionante, que también abundan, ¿no? Tenemos mucho mosaico romano y tenemos poca pintura al fresco romana, ¿no? Es el gran contraste. Y que realmente es admirable y cuando visitemos la Catedral de Buenos Aires, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación y tantos edificios destacados de Argentina que casi siempre han sido decorados por artesanos italianos, el 99% de las veces, vas a encontrar mucho mosaico, vas a encontrar muchos elementos decorativos, no de la antigua Roma, pero inspirados en esta tradición. ¿Está claro? Por supuesto que también ustedes van a encontrar, además de formas de gran complejidad, los romanos tenían formas de gran complejidad, acá está este Museo de Túnez donde murió tanta gente, van a encontrar formas de mosaico más baratas. Por ejemplo, los romanos trituraban el mármol en formas caprichosas y hacían una pasta casi como hormigón y también lo volcaban en el piso, entonces van a encontrar pavimentos con trozos de mármol pero sin orden ni concierto. Y yo miro el piso de la UADE porque este piso es de un material inífugo, sintético, plástico tal vez, pero está evocando este pavimento romano que les digo yo que se hace con mármol triturado con una mezcla de hormigón y que queda este efecto, es el más barato de hacer. ¿Todo esto es mosaico figurativo? No, este último ejemplo, no, está el mosaico abstracto y figurativo pero les quiero agregar otra modalidad más económica que es triturar la tecela sin generar ningún tipo de forma, te quedan estas formas decorativas orgánicas que están hechas por mármol triturado mezclado con hormigón y da esta forma que el piso de la UADE no es de mármol triturado, es un estampado, pero lo que quiero decir que este estampado está imitando esa forma económica lo acabo de ver ahora por eso se lo señalo y no está en imagen pero hasta por todos lados estamos rodeados de la influencia romana hasta en el piso que estamos viendo. Bueno, quiero cerrar con algo para terminar que es la presencia a lo largo de los siglos del arte y la arquitectura romana un capítulo para cerrar nuestra clase. Gracias por ver el video.